Cuando el viejo panadero llegó y vio lo que el joven aprendiz había hecho, exclamó ¿Pero qué has hecho? ¿Qué es esto? A lo que el aprendiz contestó ¿Es lo que usted me encomendó? Mire, aquí están escritas sus instrucciones Desconcertado el panadero vio el papel Era una receta para hacer pizzas Que era a lo que se dedicaba antes de establecer la pastelería Al reverso estaban escritas las instrucciones para elaborar el pastel que habían encargado Desconsolado por el desperdicio, dijo Molesto ¿Es que no piensas? Cuando te contraté te especifiqué muy claramente que era para hacer pasteles, no pizzas Efectivamente esa receta la escribí yo, pero hace años La pizzería ha sido sustituida por la pastelería ¿Es que no sabías? Usé esa misma hoja para escribir la receta Y deberías de haberte fijado bien Que no estamos en una pizzería, sino en una pastelería Del mismo modo sucede a muchos cristianos No saben que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia Y que lo que ahora está vigente es lo que mandó y estableció Jesucristo Y no Moisés y los profetas Ajustemos nuestros métodos a las instrucciones de Jesús No sea que nos hallemos haciendo lo que no se nos ha encomendado Y perdamos todo el fruto de nuestro trabajo Por no perseverar en las enseñanzas y métodos de Jesús Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes Y les aseguro que estaré con ustedes siempre Hasta el fin del mundo Supongamos que es una reunión Que le pedimos a una persona que enseñe a todos su Biblia Y a otro Que sepa de carpintería Que enseñe cómo se hace una silla En el primer caso Enseñaría sin palabras Solo visualmente Mostraría su Biblia En el segundo Sería casi puras palabras Explicando Así que los creyentes que se esparcieron Predicaban la buena noticia acerca de Jesús A donde quiera que iban Felipe, por ejemplo Se dirigió a la ciudad de Samaria Y allí le contó a la gente acerca del Mesías Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe Porque estaban deseosas de oír el mensaje Y ver las señales milagrosas que él hacía Muchos espíritus malignos fueron expulsados Los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas Y muchos que habían sido paralíticos o cojos Fueron sanados Así que hubo mucha alegría en esa ciudad ¡Gracias! Después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos Los maestros de la ley y los fariseos Tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés Así que ustedes deben obedecerlos Y hacer todo lo que les digan Pero no hagan lo que hacen ellos Porque no practican lo que predican Atan cargas pesadas Y las ponen sobre la espalda de los demás Pero ellos mismos no están dispuestos A mover ni un dedo para levantarlas Todo lo hacen para que la gente los vea Usan filacterias grandes Y adornan sus ropas con borlas vistosas Crispo, el líder de la sinagoga Y todos los de su casa creyeron en el Señor Muchos otros en Corinto También escucharon a Pablo Se convirtieron en creyentes Y fueron bautizados Una noche El Señor le habló a Pablo en una visión Y le dijo No tengas miedo Habla con libertad No te quedes callado Pues yo estoy contigo Y nadie te atacará Ni te hará daño Porque mucha gente de esta ciudad Me pertenece Así que Pablo se quedó allí Un año y medio Enseñando la palabra de Dios ¡Gracias! 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 Enseñándoles a obedecer Todo lo que les he mandado a ustedes Y les aseguro Que estaré con ustedes siempre Hasta el fin del mundo ¡Gracias! 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 La iglesia practica básicamente cinco cosas Y se han invertido los valores y la prioridad Alabanza, evangelización, predicación, oración y enseñanza Tomando a Jesús como modelo Las prioridades se invierten Pues examinando los evangelios Hallamos a Jesús Una vez cantando Siete veces evangelizando Nueve veces predicando Treinta y un veces orando Y cuarenta y dos veces enseñando Al revés, ¿verdad? ¿No será que por eso la iglesia no avanza? ¿Servirá de algo memorizar el número de serie, fecha de emisión, cajero, etcétera De un billete? Seguro que no ¿Por qué entonces somos tan meticulosos para la Biblia Y andamos indagando en curiosidades Detalles minuciosos del Antiguo Testamento Tecnicismos de referencias Memorizar los libros Infinidad de detalles que nada tienen que ver Con lo que enseñó y mandó Jesús Así como guardamos el dinero y lo usamos Así debemos hacer con los mandamientos Guardarlos para usarlos ¡Gracias! 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 Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual La impureza Las bajas pasiones Y los malos deseos No sean avaros Pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo Después llegó el que había recibido solo mil monedas Señor Explicó Yo sabía que usted es un hombre duro Que cosecha donde no ha sembrado Y recoge donde no ha esparcido Así que tuve miedo Y fui y escondí su dinero en la tierra Mire Aquí tiene lo que es suyo Pero su señor le contestó Ciervo malo y perezoso Así que sabías que cosecho donde no he sembrado Y recojo donde no he esparcido Pues debías haber depositado mi dinero en el banco Para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses Quítenle las mil monedas Y dénselas al que tiene las diez mil Porque a todo el que tiene Se le dará más Y tendrá en abundancia Al que no tiene Se le quitará hasta lo que tiene Y a ese siervo inútil Échenlo afuera A la oscuridad Donde habrá llanto y rechinar de dientes Quién es el que me ama El que hace suyos mis mandamientos y los obedece Y al que me ama Mi padre lo amará Y yo también lo amaré Y me manifestaré a él Judas, no el Iscariote, le dijo ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús El que me ama Obedecerá mi palabra Y mi padre lo amará Y haremos nuestra vivienda en él El que no me ama No obedece mis palabras Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías Sino del Padre que me envió La verdadera prueba del amor de Cristo Es tener sus mandamientos y guardarlos La señal de que no se ama a Cristo Es no guardar sus palabras La única manera de demostrarle a Jesús que lo amamos es Obedeciendo Fuera de eso Ni lágrimas Ni brincos Ni gritos Ni cantos Ni sacrificios Ni obras Ni dones le agradan Amar es obedecer Obedecer es amar Por eso en 1 Corintios 13 El Espíritu Santo nos advierte De 8 cosas Que podemos practicar sin amor Y que no sirven de nada Si obedecen mis mandamientos Permanecerán en mi amor Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando Enseñales que guarden todas las cosas que les he mandado Y aquí yo estoy con ustedes Todos los días hasta el fin del mundo Tres palabras resaltan En el último mandamiento que Jesús dio a sus discípulos Y por ende a nosotros Antes de ser llevado al cielo a la diestra del Padre Enseñar Guardar Y todas las cosas que les he mandado Analicemos palabra por palabra Y después unamoslas en el contexto Enseñar significa comunicar conocimientos Ideas Experiencias Habilidades O hábitos A una persona que no los tiene Por ejemplo Tú no sabes hablar inglés Y le pides a alguien que te enseñe inglés Entonces te comunicas sus conocimientos Experiencias Habilidades Que sabe hablar inglés A alguien que no sabe Entonces enseñar tiene que ver con alguien Que sabe algo que el otro no sabe Pero que el otro tiene la misma capacidad de él Para Para Aprender Porque Cada Porque Cada país tiene como una meta principal De gobierno La alfabetización Porque Si tú tienes gente que no sabe leer Ni escribir En tu País Pues va El progreso Va A Ralentizarse Entonces ¿Qué es lo que hacen? Procuran que todos sepan leer Y escribir ¿Para qué? Para el bien de todos ¿Y por qué Alfabetizan? Porque a menos que esté enfermo mental ¿No? Puede aprender a leer y escribir Porque es un ser humano De igual modo aquí Cualquiera puede ser discípulo Lo único que necesita Es que alguien Le enseñe Oiga pero es que yo Yo tampoco sé Ya vimos pues Júntate con otro Y empiecen A orar juntos Estudiar juntos A tomar los cursos juntos Y Jesús Los disipula A los dos A mí Jesús Me está disipulando Ahorita mismo Mientras yo les estoy comunicando Estos conocimientos ¿Verdad? También significa Hacer ver De forma práctica Y visual Cómo funciona Se hace O sucede una cosa Del griego Didasco Es interesante Que significa Enseñar Y aprender Fíjense Indistintamente Implicando Que quien enseña Está aprendiendo Al mismo tiempo Lo cual concuerda Con la manera De hacer discípulos Tal como lo estableció Jesús Uno de nuestros hijos Aprendió Un segundo idioma Que no es Que no es Muy común Y el consejo Que le dieron Es que Enseñe A otros Porque no se habla Pues Francés En todos lados Inglés Pues sí Está a la orden Del día Casi Pues por todos lados Pero el Francés No El mejor consejo Dijeron Ponte A enseñarles A otros Para que Mantengas Fresco Lo que Lo que Aprendiste Porque puedes Aprender algo Pero si no Lo ejercitas Lo vas Desaprendiendo Entonces tienes Que mantenerlo Entonces fíjense Al enseñar Yo aprendo Al aprender Yo enseño Porque la palabra Enseñar En griego Significa Ambas Cosas Enseñar Pues tiene Dos aspectos Visual Y auditivo Si le pedimos A una persona Que enseña Todo su biblia Y a otro Que sepa De carpintería Que enseñe Cómo se hace Una silla En el primer Caso Enseñaría Sin palabras Solo visualmente Alzaría su biblia Y se le mostraría A todos En el segundo Serían casi Puras palabras ¿Verdad? Explicando Que el serrucho Que la Madera Que los trazos Etcétera Eso significa Que debemos Enseñar Con la palabra Y con los hechos Tal y como Felipe en Samaria En hechos 8 Que les predicaba A Cristo No de Cristo Sino A Cristo Lo que significa Que no solamente Les daba información Acerca de Cristo Sino que también Hacía las obras De Cristo Y se comportaba Como él Por eso es que Toda la ciudad Creyó Oyendo a Felipe Y viendo Todas las cosas Que hacía Eso fue precisamente Lo que reprobó Y condenó Jesús De los fariseos Que decían Una cosa Pero hacían Otra Dicen Y no hacen Y por eso Los llamó Hipócritas Y el mundo Critica Y señala Mucho A los cristianos Porque dicen Es que dicen Una cosa Hablan muy bonito Pero hacen Otra diferente No viven Conforme A lo que dicen Que creen Y eso es terrible Es lo más Lo más Seguro Es que No les enseñaron Bien Vamos con La segunda palabra Guardar Guardar significa Poner una cosa En un lugar Para que no se Pierda O para que se Conserve En buen estado O en el lugar En que le Corresponde estar Por ejemplo La leche La que es Así de De bote Se debe guardar En el refrigerador Si no se echa A perder O la de bolsa Pero hay una leche Que viene En tetrapack Y esa se puede tener Allí Afuera del refri ¿Por qué? Porque Viene diseñada Para que no se tenga Que guardar En el refri Si no guardo Las cosas Donde deben estar Se echan a perder Por eso es que Guardar significa Conservar una cosa O retenerla Evitando que Desaparezca Se pierda O se altere Si tú Compras un perfume Muy caro Y lo abres Y te pones Y lo dejas Abierto Pues se va A evaporar Y no va a quedar Nada del Perfume ¿Verdad? O se va A alterar No va a ser Lo mismo O la comida Se echa A perder Si no se guarda En el refrigerador Del griego Tereo Literalmente Guardar Significa Mantener el ojo Sobre algo Para que no se pierda Custodiar una cosa Para después Usarla O sea No es guardar Por guardar Porque a veces Guardamos la comida Y ahí se queda Por meses No, no, no Lo guardas Porque lo vas a usar Porque la vas a comer Eso debería ser Lo normal ¿Verdad? Serviría de algo Ahora, hablando de guardar La palabra de Dios ¿Serviría de algo Memorizar el número De serie Fecha de misión Cajero Etcétera De un billete? Seguro que no ¿Por qué entonces Somos tan meticulosos Para la Biblia Y andamos indagando En curiosidades Detalles minuciosos Del Antiguo Testamento Tecnicismos De referencias Memorizar los libros Infinidad de detalles Que nada Tienen que ver Con lo que enseñó Y mandó Jesús De verdad Perdemos mucho El tiempo Y me dicen A mí me cuesta Memorizar versículos Porque no se me queda El capítulo Y el versículo Y le digo ¿Y eso qué importa? El capítulo Y el versículo Es lo menos importante Es más Esos No son bíblicos Juan 3.16 No es bíblico Lo que es bíblico Es porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Juan 3.16 Son adaptaciones De los hombres Que lo han hecho Para facilitar El estudio Y qué bueno Que hayan capítulos Y versículos En la Biblia Pero lo importante No es eso Yo jamás 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 Ni obligué Ni motivé Ni induje Ni pedí a mis hijos Que se aprendieran Los libros De la Biblia De memoria Ahí tienen Al montón De niños Y de Nuevos cristianos Génesis Éxodo Levítico Números Deuteronomio Josué Jueces ¿De qué sirve? Perdónenme Pero ¿De qué sirve? Alguna vez Jesús dijo Cuidad De no saber De memoria Todos los libros De la Torá Nunca Son Tecnicismos Absurdos Que perdemos El tiempo Lo que sí Los motivé Los indujes Es más Les Les daba Recompensa Porque memorizaran Mateo 5 6 y 7 Y Y les ponía retos Memorícete todo Mateo 5 Y te voy a dar Un premio ¿No? Y ahí los veía yo Afanados Afanados Memorizando Lo que sí Vale la pena Entonces Hay que tener cuidado En lo que nos esforzamos Porque luego nos esforzamos En cosas Que no sirven para nada La verdad Así como guardamos El dinero Y lo usamos Así debemos hacer Con los mandamientos Guardarlos Para usarlos Como la comida Así como el dinero Si lo tenemos Pero no lo usamos Nos convertimos En avaros Con los 6.3.5 Dice Que la avaricia Es idolatría Hay gente Que tiene dinero Y no lo usa Me acuerdo yo Cuando era niño La dueña Del local Donde mi papá Tenía la La Taquería Era millonaria 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 Así tenía Propiedades Edificios Ya estaba grande Pero vivía Tan miserablemente Mi papá Todos los días Pues Le llevaba Pues comida Pues corrida Estaba Pues pagándole renta Y ella cobraba Rentas de muchísima gente Y no le cobraba nada Entonces Ya cuando Ya no pudo Pues sostener eso Si el Pues Si la comida corrida En ese tiempo Les hablo Uf Hace unos 40 años Este Pues costaba 3 pesos Pues les dijo Pues hay que te des 50 centavos Se quejó De verdad Vivía De una Manera Tan Miserable Y se murió Y los Obviamente No Los nietos Y todos Los cuervos Y los Buitres Malgastaron 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 todo eso Y Pero ¿Qué ¿Qué caso Tiene tener Tanto dinero Y no usarlo? Ni siquiera Disfrutarlo Para uno ¿No? Han Han encontrado Gente Que se ha Muerto De hambre O De frío Y en Su Cuerpo O en Su Casa Tienen Miles De dólares Entonces Eso Es avaricia Es el amor Al dinero De igual De igual manera Si tenemos Los mandamientos De Jesús Y no los ponemos En práctica Saben que Seremos Condenados Como el Ciervo De la Parábola De los Talentos Que fue echado A las Tinieblas De afuera Fíjate No por Ladrón Ni homicida Ni Adúltero Sino Porque Escondió El talento Que se Le dio Y no Lo Usó Hay que Tener Cuidado Porque Lo que Aprendemos Es para Ponerlo En práctica En Juan 14 Del 24 Al 27 El Espíritu Santo Asegura Que la Verdadera Prueba Del amor A Cristo Es tener Sus mandamientos Y guardarlos Además afirma Que la señal De que no se Ama a Cristo Es no Guardar Sus palabras Entonces La única Manera De demostrarle A Jesús Que lo Amamos Es Obedeciéndolo Guardando Sus mandamientos Fuera de eso Ni lágrimas Ni brincos Ni gritos Ni cantos Ni sacrificios Ni caídas Hay que agregarle Aquí Verdad Ni obras Ni dones Le agrada Ay cuánto ama A Dios Como brinca En la Como brinca En la Alabanza Me dijeron Una vez De uno Es que está Brincando Con cuánto gozo Y está Las lágrimas Corren por Cuánto ama A Dios Por respeto Yo No le dije Nada a esta Persona Pero ya luego Le dije Pues si Es hermoso Eso Pero Yo conozco La esposa De ese hombre Y el hombre Es Un desobligado No trabaja No da gasto Vive Es mantenido Es mantenido Por la esposa La esposa Ya está Harta Porque tiene Que A veces Hasta Pues doble Turno Y lavar ropa Ajena Para darle De comer A los hijos Porque Porque el 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 hombre Pues dice Que no Que él Tiene Que buscar A Dios Eso está Totalmente Equivocado Totalmente El que no provee Para los suyos Es peor Que un incrédulo Ya negado La fe Entonces No te dejes Llevar Porque hay Cuantas emociones Que bueno Si tú brincas Perfecto Pero eso No demuestra Que amas Lo que demuestra Que amas A Dios Es la obediencia Amar Es obedecer Obedecer Es amar Por eso En primera De corintios 3 El Espíritu Santo Nos advierte De ocho Cosas Que podemos Practicar Sin amor Y que no Nos sirven De nada Vamos A la Tercer Palabra Ya vimos Enseñar Guardar Ahora vamos A ver Todas las Cosas Que les Ha mandado No algunas No solo Las que nos Gustan O entendemos Todas las Cosas Que les Ha mandado Parecería Abrumador Querer Observar A la Letra 260 Mandamientos Pero gracias A Dios Por la Sencillez De Jesús Y del Espíritu Santo Que todos Esos 260 Mandamientos De Jesús Se pueden Resumir En tres Grandes Mandamientos Al principio Se los Dije Pónganle Cuidado Ven Permanece Y ve Lo cual Implica Evangelizar Disipular Y enviar O lo que se Conoce como La triple E O E Al cubo Evangelizar Entrenar Y enviar Y todo esto Concuerda Perfectamente Con lo que Aseguró Jesús Y que después Confirmó El Espíritu Santo Por medio De Pablo Que solo Una cosa Es necesaria Jesús dijo Solo Una cosa Es necesaria Entonces Porque dio 260 Mandamientos Ah Porque esos 260 Mandamientos Caben En las Tres Partes Que componen Esa Una cosa Que es Necesaria Que maravilloso Es Dios ¿Verdad? Esa Una cosa Se compone De tres Partes Que se Pueden Ver Claramente En Filipenses 3 Del 13 Al 14 Hermanos Yo mismo No pretendo Haberlo Ya alcanzado Pero una Cosa Hago Olvidando Ciertamente Lo que Queda Atrás Y Extendiéndome A lo Que está Adelante Prosigo A la Meta Al Premio Del Supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús La Primera Parte Es Perdonar Olvidando Lo que Queda Tras Eso Tiene Que Ver Con Las Relaciones Que Tenemos Con La Familia Con Los Amigos Con Los Hermanos La Segunda Parte Que Es La Buena Parte Que Había Escogido María A los Pies De Jesús Y Que Él Dijo No Les Será Quitada Es El Disipulado Extendiéndome A lo Que Está Adelante La Tercera Parte Es Servir Prosigo La Meta Que Eso Ya Tiene Que Ver Con Llevar La Palabra A Otros